Si el negocio está hecho, están dentro. Voy por el camino, tranquilo y sin hacer ruido, siempre cauteloso, yo nunca pierdo el estilo. No me miren ni me toquen, mejor déjenme tranquilo, no creo que les convenga convertirme en su enemigo. De ese bien morrillo me gustó la adrenalina, andando en el fuego desarrollé la malicia. No era lo correcto, pero entre más me metía, descubrí el talento que pa'l negocio tenía. Cada quien le busca su forma, y yo con la mota, encontré la llave pa' poderme superar. Hoy me miran allá en Colombia, vestido a la moda, pero soy el mismo, el dinero a mí no me hace cambiar. Varios se me asombran cuando conocen mi porte, la cara embiablada no más me mira se esconde. Es cuadra bien fajada, no me gusta que se note, si la saco es pa' usarla, no para hacer alborote. No soy de problemas, pero si a yo no me escondo, de pocas palabras, de verdad yo hablo muy poco. Respetos pa'l silencio, no pa' aquel que habla lo loco, y a todas esas lacras aquí las alineo en corto. También me destrampo, dos, tres días hacemos ruido, tráiganse unas ladies, el tequila y un perico. No ocupo un botón, solo a mis sinceros amigos, que empiece la banda con la de mirar mi brillo. El 7 es la clave que porta, un churrón de mota, el que lo relaja y su mente pone a pensar. A un lado trae a sus escoltas, con rifles y cortas, no soy de problemas, pero el corriente no ha de faltar. ¡Suscríbete al canal!